En enero, ahora fueron tres años, nos llamó Netflix con la idea de hacer algo en español. Venían de tener mucho éxito con unas series documentales que habían hecho y querían hacer una serie documental en español. Y nosotros le hicimos una contraoferta, porque ya nos dijeron, bueno, si quieren hacer argentina, o México, o Colombia, nosotros le dijimos, ¿por qué no hacemos algo que sea para toda la región? Y entonces les pareció que era súper válido y más práctico aún. Y nosotros les dijimos que nos parecía que para hacer algo que tuviera interés en toda Latinoamérica había que hacer o música, o deportes, o política. Entonces empezamos a rebotar ideas con ellos y al final nos decidimos por la música y dentro de la música el rock, que es algo con lo que Nicolás Centel, el showrunner, y yo habíamos crecido. Entonces nos parecía que era algo que nos hacía, nos era muy personal. Así que bueno, con esa idea empezamos a trabajar, tuvimos todo el 2018 trabajando en un tratamiento, hablando con muchísimos periodistas, fotógrafos, diseñadores gráficos, toda gente que tenía años en el rock. diseñadores desde los 60's, gente que te pudiera dar una visión. Leímos todas las biografías que encontramos de todas las estrellas de rock. Entre Nicolás Centel y Nicolás Galeward, Nicolás, como te dije, es el showrunner Nicolás Centel, y Nicolás Galeward es un guionista con el que ya habíamos trabajado antes, que viene del mundo del documental. Entonces es una persona que tiene muy claro lo que es estructura. Entonces, sobre el tratamiento que había hecho Nicolás Centel, yo me senté con Nicolás Galeward a empezar a trabajar eso, pero igual Nicolás Galeward es el que entiende, el que realmente entiende la estructura y de dónde vamos y hacia dónde venimos. Viajábamos por lo general productora, Andrea Cipeli, que fue la productora del proyecto, director de fotografía y yo, esos tres, éramos los que viajábamos, y después se contrataba mucho equipo local. Pero a diferencia de cómo se hace normalmente, yo trataba de huir de esta cosa, de la luz de entrevista, como la luz principal, el contra, y quería que todos los lugares se vieran casi como si fuera luz natural. Y para que parezca luz natural, es una movida bastante grande, digamos, porque implica mucha luz y mucha puesta. Entonces el equipo ha llegado a ser de 12 personas, te diría. No hay forma de explicar el nivel de locura que es hacer un proyecto de este tamaño. Sobre todo porque creo que en Latinoamérica no se había hecho nunca antes, a este nivel. Entonces, como que nadie tenía la experiencia de cómo se hace. Muchas cosas fuimos aprendiéndolas a medida que las hacíamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!